Hola, bienvenidos a otro capítulo más aquí en el canal. Yo estoy muy contenta y emocionada porque siempre me encanta leer sus comentarios y recibir sus likes. Ya saben que aquí siempre hay capítulos estelares. Y hoy el capítulo pues no se queda atrás. El capítulo trata acerca de, ¿es un mito o es la realidad esa de perder grasa y al mismo tiempo ganar músculo? ¿Será que es posible o es puro cuento? Bueno, hoy lo vamos a lograr descubrir a través de mi testimonio y sobre todo el testimonio de varias alumnas que lo han logrado en tiempo récord. Quédense porque este capítulo se pone bueno. Empezando porque vamos a analizar el caso de diferentes tipos de cuerpo para que ustedes vean cómo este método o esta técnica sí es una realidad. ¿Por qué les digo esto? Porque realmente lo que es de hoy es que el proceso de perder la grasa y ganar el músculo sí se puede hacer simultáneamente al mismo tiempo. Simplemente que hay que saber cómo hacerlo. Y para ello pues vamos a revisar estos casos. Por ejemplo, van a ver acá varias etapas donde mis alumnas han pasado desde el sobrepeso hasta lo que es la tonificación o por lo menos ahí la llevan. No han terminado su proceso, pero lo que es importante aquí es ver que no importando en qué punto iniciemos el proceso, vamos a lograrlo siempre de la mano de una guía y de un entrenamiento adecuado y de sobre todo la nutrición adecuada. Entonces podemos ver también que el porcentaje de grasa también es un factor. Siempre que comencemos con más porcentaje de grasa, el proceso va a tardar un poco más. Que cuando la cantidad de grasa es menor, pues es mucho más fácil crear la masa muscular y podernos ver rápidamente más definidas. Entonces, lo que queremos saber hoy es cómo se hace, cómo lograr este cambio, cómo pasar de un cuerpo así a un cuerpo así. Es una pregunta que se hace en muchas personas y en primer lugar hay que descartar ese mito donde pues hablaba de que primero hay que bajar todo el peso y ya después hacer el músculo. Eso ya se acabó. Se puede llevar a cabo al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Primero que todo tenemos que entender que para perder la grasa hay que utilizar un sistema de alimentación adecuado. La pérdida de grasa no está, según mi método, relacionada con la actividad cardiovascular. Es decir, es más allá que ejercicio, es la cantidad de calorías que consumimos durante el día lo que hace que nuestro cuerpo pierda la grasa. Recordemos que la grasa no es que se queme tal cual, sino que se oxida. La grasa se pierde inclusive respirando, pero eso depende de que nuestro cuerpo esté consumiendo menos calorías de las que gasta. Con eso que hagamos, ya vamos a perder la grasa. Ahora bien, no nos podemos quedar solamente con un déficit calórico. También tenemos que meterle el entrenamiento. ¿Y cuál es el entrenamiento adecuado? Yo creo que no se trata de entrenar tres horas diarias ni de levantar todo el gimnasio, pero sí tenemos que entrenar fuerza. Y eso se puede hacer desde tu propio peso hasta usando pesas y máquinas en el gimnasio. Ambos procesos pueden funcionar, simplemente que hay que adecuarlos en cuanto a dosis, frecuencia y otros factores. Por cierto, debe de ser entre tres a cuatro veces por semana. Entonces, basadas en estos dos principios, la recomposición corporal se va a dar, simplemente que tenemos que entender que es un proceso. Es mucho más fácil perder la grasa que ganar el músculo. Entonces, si bien podemos perder en un mes hasta dos kilos de grasa, lo que vamos a ganar en músculo es mucho menos. Entonces, ahí es donde a veces se nos traban las carreras. Pero, ¿cuál es la importancia de hacer este proceso simultáneo? La importancia es que, si no ganamos masa muscular mientras hacemos el proceso de adelgazamiento o de pérdida de grasa, nos va a quedar la piel plácida. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan para que no se dediquen a hacer cardiovascular, dietas keto o dietas locas, sino que simplemente deben de llevar una alimentación muy adecuada con todos los macronutrientes que vaya acompañada de entrenamiento de fuerza. Entonces, de esa manera sí lo vamos a lograr y va a ser un proceso relativamente rápido. Veamos estos casos. Por ejemplo, Rubí, ella no le ha sido fácil. Ella ha tenido ya bastantes veces conmigo, pero vean cómo está su piel. Ha estado adelgazando bajo mi sistema en donde nunca hace cardio. Ella hace más bien intervalos de alta intensidad y entrenamiento de pesas y su alimentación adecuada. ¿Qué hace Rubí? No es que deje los carbohidratos, simplemente que son moderados. Por ejemplo, ahora el caso de Damaris. Damaris es una gran campeona que empezó prácticamente con un poco de sobrepeso, aunque su cuerpo era delgado. Su cuerpo delgado, pues es difícil porque también se me baja a veces mucho de peso, pero lo interesante es que con pocos meses de entrenamiento ella empezó a ver ya su cintura. Y, por cierto, ahora ya está en un proceso de ganancia de masa muscular utilizando mucho más carbohidratos, mucho más peso, mucho más entrenamiento intensivo. Entonces, una situación en donde quiero que nada más entiendan que esto es posible, si se logra, solamente que hay que tener un conocimiento para hacerlo. No es nada más voy a ir al gimnasio yo sola, me hago mi plan. Porque muchas veces es eso, no tenemos un plan para lograrlo. Entonces, creo que esa es la diferencia. Si les resumo cuáles serían estos, esos consejos, yo diría nunca entrenen sin un programa, sin un plan definido. Vayan haciendo pruebas con ese plan, a ver cómo su cuerpo reacciona. Y, por cierto, sean constantes porque no lo van a lograr de la noche a la mañana. Sin embargo, tampoco es un imposible. Así es el capítulo de hoy. Les mando un beso. Les quiero mucho. Quiero conocer sus comentarios y, por supuesto, invitarlos a mi academia para que vayan corriendo, se inscriban y entrenen conmigo. Así como estas campeonas lo han logrado, ustedes también. Los quiero mucho y los veo en el próximo video aquí en YouTube. Esta soy yo. Comencé como novata a los 30. Me hice campeón a los 40. Y hoy, con 52 años, me siento en mi mejor versión. Gracias a que el fitness cambió no solo mi cuerpo, sino mi mente y transformó mi vida. No ha sido fácil. Han habido altos y bajos. Y, como siempre, da miedo dar el primer paso. Pero la única constante es el cambio y los resultados que se ven por fuera, pero vienen desde dentro. No hay imposibles cuando hay voluntad. Y así, miles de mujeres hoy se unen a este mismo objetivo, el de tomar acción desafiando sus debilidades y convirtiéndolas en fortalezas. Únete a este movimiento. Entrena conmigo para tener una mente fuerte en un cuerpo súper fuerte. Inscríbete ya. Fitness Academy by Rebeca Rubio. Espero te haya encantado este video y no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando hay un video nuevo. Además, no olvides seguirme en mis otras redes sociales. En Instagram, Rebeca Rubio Oficial. Ahí estoy muy activa tanto en las historias como en el feed. Mi página de Facebook, Rebeca Rubio, con noticias, entrenamiento, alimentación, así como mi cuenta de TikTok. También a las órdenes. Ya sabes, estoy por todos lados. Y aquí no te pierdas cada semana video nuevo y capítulo nuevo de Shorts.